Hola, ¿cómo están, Quicks? En este video les enseñaré cómo recuperar un archivo de Word que no pudieron guardar. Es decir, se cerró Word, se apagó la computadora y no se pudieron guardar los cambios. Seleccionamos la pestaña Archivo y en esta parte vamos a bajar la barra. Recuperar documentos sin guardar. Y aquí ya nos aparece el archivo que previamente habíamos estado trabajando y no se guardó. En esta carpeta es donde nos van a estar apareciendo todos los documentos sin guardar. De Word, damos un clic sobre él, abrir, guardar como y le damos previamente un sí guardarlo bien. Después tocamos la tecla Escape y ya nos recupera nuestro archivo perdido. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a que veas otro de mis videos online. O bien te suscribas para encontrar más contenido.